Chapando, bailando, guardiando Rodrigo Cuba no esperó la firma de su divorcio este lunes y se divirtió de lo lindo en una parrillada que organizó en la terraza de su departamento el mismo que compartía hasta hace unas semanas con su ahora ex esposa Melisa Paredes Y después de verlo en esa cancha, me voy a otra, a la sala de mi casa Amor y Fuego compartió imágenes del gato bailando y barriendo en medio de la celebración pero Magali Medina captó el preciso momento en el que el futbolista besa a una joven desconocida La travesura en la casa que antes compartía Ampai, chapando, bailando, juergueando Imágenes exclusivas del gato Cuba y su última travesura en la casa que antes compartía con Melisa Paredes dice el periodista en el Ampai del gato Cuba En las imágenes se puede ver al futbolista besando a una jovencita bailando con ella y tomando cerveza desde un ángulo más cercano en comparación a las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo Luego de firmar su divorcio, Rodrigo Cuba declaró brevemente para Amor y Fuego y aseguró que no guardará luto Feliz de esta nueva situación oficialmente soltero divorciado yo no creo en los lutos, la vida continúa, dijo el pelotero Por otro lado, el diario El Trome reveló que Melisa Paredes se habría encontrado con su bailarín Anthony antes de firmar el divorcio incluso ambos se lucieron en el gimnasio y lo compartieron a través de sus redes sociales Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro Por YouTube